Pons IP 360, esta es la apuesta de prestación de servicio con la que Pons IP, firma de propiedad industrial e intelectual, integra novedosos recursos y soluciones a fin de brindar respuesta a las nuevas demandas de sus clientes y acompañarles en cualquier fase de desarrollo de sus proyectos. La consolidación internacional de la compañía con la apertura de oficinas en San Francisco, en Guangzhou, en el sur de China, en Colombia y en Bruselas nos ha permitido conocer nuevas formas de trabajar, clientes locales que hacen o demandan servicios de una manera diferente y también una nueva forma de prestar servicios. Hemos aprendido de los mejores en San Francisco y en Londres para adaptar esa prestación de servicios a la realidad de las empresas españolas. Con este lanzamiento Pons IP culmina su estrategia de internacionalización y diversificación de servicios, proceso que comenzó en 2012. Una transformación que les permite evolucionar en cada área de su actividad. Nos ha permitido completar el circo de la innovación desde el registro de patentes y marcas en cualquier país del mundo hasta la defensa delante de los tribunales en los litigios de nuestros clientes en cualquier país también y la última y tercera pata que es la consultoría estratégica y de transferencia de tecnología que nos permite por una parte diseñar estrategias ad hoc para nuestros clientes y transferir sus resultados de innovación al mercado y a potenciales clientes ubicados en otros lugares del mundo. Servicios que facilitan la actividad de las empresas españolas que abordan mercados exteriores. Nosotros lo planteamos como primero una estrategia preventiva para evitar barreras en la internacionalización y en la protección de sus activos intangibles en otros mercados y bueno pues también entendemos y eso es una parte que forma parte del ADN de PONS que incrementamos la competitividad de nuestras empresas porque profesionalizamos su salida al exterior. La compañía ha dado a conocer esta propuesta de la mano del chef Quique da Costa, el escultor David Rodríguez Caballero, el socio fundador de bodegas alto Javier Rodríguez y el director de los desayunos de televisión española Sergio Martín, quienes protagonizaron el debate Reflexiones circulares sobre innovación. Con presencia en España, Europa y Latinoamérica, PONS IP cuenta con 75 años de trayectoria y más de 27.000 clientes en más de 150 países.